Según el segundo informe de violencia política del laboratorio electoral, se han registrado un total de 156 agresiones, de las cuales 50 resultaron en asesinato, incluyendo 26 aspirantes. Uno de los hallazgos más preocupantes hasta el pasado 29 de marzo fue el aumento significativo de amenazas reportadas por los partidos políticos durante febrero y marzo, coincidiendo con el final de las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades. Sin embargo, detallaron que la veracidad de estos números queda sujeta a las dirigencias partidistas, ya que no existe ningún registro público ni respaldo oficial de las cifras. En cuanto a los partidos con mayor número de aspirantes asesinados, se destacan Morena y Pan, sin contar el caso de Berta Giselle Gaitán, y cinco casos respectivamente. Además, se observó que las personas afiliadas al Pan son quienes más han denunciado amenazas, seguidas del PRD y el PRI.